Después de estar más de dos años en abandono, luego que el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdés no la quiso usar, la Casa de Gobierno en Mexicali ya tiene nuevos inquilinos y nos referimos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su familia. La mandataria estatal se acaba de mudar a la casa ubicada en Calle Arista y Ca de la Colonia Nueva. Aunque no se ha dado a conocer cuánto se invirtió en la remodelación, la gobernadora asegura que fue en base a un plan de austeridad. Empresarios avalan que se vuelva a usar, aunque esperan saber el recurso que se destinó para ello. Yo creo que la Casa de Gobierno se había de usar, como está usando. La verdad que debe brindarle a la gobernadora la seguridad y la operación necesaria. Afirma gobernadora que se mantuvo la misma estructura de la casa, que supuestamente iba a ser utilizada como casa de estudiantes de la UABC con Jaime Bonilla. Se mantuvo la misma estructura. Se mantuvo la misma estructura, básicamente, y en aquellos espacios que se había que hacer algún tema de ingeniería. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado a conocer el gasto y dicen que la SIDUE trae el monto de lo ejercido. Gente que SIDUR, yo creo que es lo que debe traer los datos ya a los pormenores, pero estuvimos aplicando la auxilidad republicana. Todo lo que hay en los demás, la inversión es sobre todo el cableado, tuberías. Esperan empresarios saber el gasto y sobre todo la utilidad de la casa. Habrá que ver los costos verdaderamente. Lo que se le invirtió. Y habrá que ver verdaderamente la funcionalidad que le da a la gobernadora poder trabajar desde esa casa. Pero si es para mejorar el servicio, adelante. Por seguridad de la gobernadora y de los mismos ciudadanos, debe usarse otra vez esa casa, afirma presidenta de Canaco Mexicali. Yo creo que esa casa fue hecha precisamente con ese objetivo, para que de alguna manera él se albergara nuestra principal autoridad del estado. Entonces yo creo que por seguridad de ella, por seguridad de la misma ciudadanía, creo que eso es lo que... Afirma gobernadora del estado que quitó una barra grande que había en esa casa. Había una barra, una barrota, esa se quitó, esa sí la quitamos. No había necesidad de una barra para emborracharse ahí, era tremenda. Con producción de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Lleves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!